Y en Chihuahua realizarán mañana misa de cuerpo presente de los sacerdotes jesuitas asesinados apenas el lunes. Esta será transmitida en vivo por Facebook en la cuenta del Arquidiócesis del Estado. El domingo serán velados en Cerocawi, donde los mataron. Finalmente, el lunes a mediodía serán sepultados en los terrenos de la iglesia en donde trabajaron durante años.